Listo, ya me hice mis camaritas Si encuentran un árbol por su localidad me dicen Yo robo todo Yo robo todo Por su localidad huevon Yo robo todo Ustedes especializan esto Por su localidad Listo una fiesta de sorpresa mi mamá Ah bueno Le di un infarto Le di un infarto God God A parte de tu ex Vean Ojo Ahí está, ya tengo mis cámaras El satanama más El arte de robar Ok ¿Quién necesitaba piedra? En los riñones, vean En los riñones Yo necesito piedra Yo lo que necesitaba es un verde Te lo juro que hacemos cada día más fotos Ok ¿En qué fuera puedo encontrar marvul? Así como datos, Julio Ok Marvul Marvul Pues en... En el nether ¿Cómo que en el nether aquí encontré? ¿Ah sí? What? Ah pues está raro Y marvul es aquí, ¿no? Bueno Ya raro Bueno, yo me piro, mi casa ya está bien segura, ya tengo cámara, ya tengo torretas Por arriba no está segura, wemón No mames, pero están las torretas, ¿quién va a estar construyendo con torretas? Hasta los jefes se pusieron en línea para que me lo merecías Ya, ya reforzar la parte, ya... Es tu Bueno... Dele a tu hermana que se calle en la puta boca Ok Te escucho Uy, te escucho Uy, te escucho Te escucho, ¿verdad? Ah no Ok Se apagó Gonshi ¿Qué pasó Gonshi? ¿Qué pasó Gonshi? ¿Se fue Gonshi? ¿Se fue Gonshi? De escudra Se apagó el Gonshi Yo creo que se fue en medio No, yo sí me fui del... Con las mismas matitas, ¿qué se hace, weón? Eso es un secreto Aunque no...